... Arrancamos el programa, sean bienvenidos, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los que nos ven en las redifusiones, que yo sé que hay mucha gente, motivos laborales y demás, no puede estar en directo en este momento viendo la televisión y luego lo verán por la noche, o mañana, o el pasado, o el lunes por la mañana. Bueno, cositas que contarles, hasta las 8 en punto de la tarde. Vamos a hablar hablando de filosofía, ¿qué les parece? Mañana se celebra el Día Mundial de la Filosofía, me dicen mis invitados, mis primeros invitados, que es solamente desde el año 2002, algo que yo desconocía, no me creía que esto ya existía desde hace ya mucho tiempo. En fin, van a hacer un taller, van a haber una serie de actos, una mesa redonda para hablar de la filosofía y de lo que pueda aportar la filosofía en este mundo de crisis, no solamente económica, en el que actualmente nos ha tocado vivir. Les presento, en alguna ocasión ya he estado por aquí, Antonio Burgos, que es el director de Idealia, que es más o menos quien organiza este tipo de mesa redonda, Idealia que, bueno, engloba una serie de asociaciones, diferentes disciplinas artísticas, hay música, hay teatro, hay un poco de todo, están en la Avenida Pablo Iglesias. Bienvenido a Antonio Burgos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. A margen de dirigir este centro cultural, también es el director de la Administración Internacional Nueva Acrópolis en Almería, ¿no? Que es quien organiza el evento en este caso. Que es quien organiza el evento, no Idealia, sino Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis. Eso es. Fernando Tubilla, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Presidente del Club Unesco de Pechina, y vocal de Relaciones con la Red Civil Unesco del Centro Unesco de Andalucía. Me gustaría que nos recordase, porque un día estuvimos hablando, en este plató, así resumidamente, en pocas palabras, ¿qué es esto del Club Unesco de Pechina? Porque está en Pechina, pero lo del Club Unesco. Bueno, en pocas palabras, la Unesco es una organización de Naciones Unidas que su mandato es buscar en el mundo los acuerdos entre las personas, sobre todo la... De alguna manera sería la solidaridad entre personas a nivel intelectual y moral de la humanidad. Y, evidentemente, es una agencia, una organización de Naciones Unidas, pero que tiene la suerte de que cuando se constituye, después de la Segunda Guerra Mundial, ve que los problemas reales, quien los resuelve y quien, de alguna manera, los fragua, es la ciudadanía. Y permite, ya en su mandato, que haya cátedras, que haya escuelas asociadas y que haya ciudadanos que se unan para trabajar por la paz. Y esto significa que yo no puedo construir la paz de mi barrio si no construyo la de mi pueblo, si no construyo la del mundo. Y eso significa conocer otras culturas, otros problemas y actuar de manera global desde los locales. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Y está en Pechina. A mí eso me llamó mucho la atención, Antonio, cuando yo me enteré que este club estaba en este municipio precioso, municipio almeriense, ¿verdad? Y que lo presidía este señor. En fin. Bueno, una frase que muchas veces hemos dicho, y parece que la filosofía es esto. Para muchas personas es como un ladrillazo. La filosofía es algo de otra época, ¿no, Antonio? No te da la sensación, no a ti, porque tú sí que la practicas y la estudias y la impartes. Pero para mucha gente es así. Sin embargo, solemos utilizar una frase ya, a veces incluso humanidad, esa de no te preocupes, hombre, tómate la vida con filosofía. ¿Qué mensaje lleva? Recurrida frase. Recurrida frase, ¿verdad? Lo que no sabemos es lo que quiere decir. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, todas las palabras con el tiempo se desgastan, se usan. O sea, del uso se desgastan, se cargan de elementos, de sentidos que no tienen. Y yo creo que, humildemente, creo que han sido los filósofos académicos los que han convertido la filosofía en un ladrillo. Porque siempre que hablas con alguien de filosofía, probablemente, yo me hago la idea, ¿qué se dibuja en su mente cuando escuchas la palabra filosofía? ¿Qué tenemos? Recuerdo de cuando en el bachiller estudiamos uno o dos cursos de filosofía, o que hemos escuchado una vez algún filósofo en un documental bastante pesado y bastante intelectual. Entonces, la idea nuestra es volver a la filosofía en su ancestro original, como esa inquietud humana natural por buscar soluciones a las inquietudes de la vida. No a los problemas, porque una cosa es estar problematizado, y que eso, digamos, que puede ser de psicólogo, de psiquiatra, y otra cosa es tener problemas vitales. Y la filosofía, lo que intenta es encontrar soluciones a los problemas fundamentales de la vida humana. Por lo tanto, todo ser humano es naturalmente filósofo. En su sentido etimológico, amante de la sabiduría o amante de la verdad. Y ese es el sentido que queremos dar a la filosofía. Luego, la historia de la filosofía y toda la gran especulación intelectual sobre ella no está de más, pero no es la esencia. A veces también se utiliza, y esto lo hemos visto recientemente, de forma despectiva, cuando a alguien se le quiere decir, eso se le quiere, se le quiere encorregar sobre todo a algún entrenador de fútbol. Le digo porque es una cosa reciente, ¿no? Mira, este va de filósofo por la vida, ¿no? De forma, una forma despectiva de tocar el tema, ¿no, Fernando? El problema es en ese contexto. El problema es que... Vamos, no es problema. El ser humano es un ser cultural y lingüístico. Y dentro de la utilización de la lengua ponemos, de alguna manera, unos sentimientos y, de alguna manera, también un currículum totalmente oculto que desvirtúa la realidad. Cuando la UNESCO entiende que la filosofía está innegablemente unida a sus propios principios, porque está innegablemente unida a un concepto que es la búsqueda y el mantenimiento de la paz. Y no nace para otra cosa la UNESCO. Es decir, la UNESCO, independientemente de que la gente la conozca como patrimonio de la humanidad, como patrimonio intangible, y ahora el flamenco, como un ente que está fuera de la realidad, que parece que lo tienen grandes personas y que son gobiernos los que determinan, detrás hay una filosofía que es que si, por culpa de un mal pensar, incluso de filosofía, de mala filosofía, de un mal uso de la palabra de la filosofía, de una arrogancia política o social o partidista de lo que es el pensar, de lo que es buscar el conocimiento, de lo que es buscar la verdad, la esencia del hombre mismo, que es la paz, la construcción de la paz diaria, da lugar a que sean los hombres realmente los que busquen esa paz y esa paz está en el consenso. Es decir, que detrás de que se dé un premio de patrimonio se pongan los estados de acuerdo para que no haya analfabetos en el mundo, para que haya un desarrollo sostenible, detrás hay un concepto que es buscar la verdad y está vinculado al concepto de filosofía. Es decir, la verdad como escuela de libertad y como escuela que nos hace progresar a los seres humanos. Y no es la escuela, no es la filosofía que yo pueda tener en un contexto, porque nació en España y tiene una historia, tiene unas relaciones, tiene unas costumbres. No, no, estamos hablando de la necesidad de utilizar la filosofía, el buen pensar, para resolver los problemas del mundo. Que es de todo. Que es lo mismo. Puedes entender que cuando quieras, que no se haga esto que yo te voy a preguntar. Pero, por ejemplo, para recordar a la gente que no lo hemos dicho todavía, el personal que está en casa por si tiene interés, mañana, que es cuando se celebra este Día Mundial de la Filosofía, a las ocho y media en el Salón de Astros del Museo Arqueológico, en Carretera Ronda, se va a llevar a cabo esta mesa redonda a la que hacemos alusión, aportaciones de la filosofía para un mundo en crisis. Hablamos un poquito de la mesa redonda, de los invitados que vais a tener y, en fin, por invitar a la gente que quiera acudir. Antonio. Muy bien, pues, hemos elegido, bueno, agradecemos a la dirección del museo que nos haya cedido la sala, en este caso para, porque intentamos que sea una convocatoria suficientemente amplia. ¿No, Fernando? Yo pienso que la gente que quiera acercarse y filosofar, es decir, hablar libremente de nuestros problemas, admitiendo que no todos tenemos la verdad, la verdad la tenemos que construir juntos, yo creo que es un sitio idóneo. Claro. Entonces, agradecer a Fernando que ha querido participar, a Pepe Rivera y a Juan Manuel Faramiñán, que son tres personas, creo que, con una solera filosófica de pensamiento profundo y humanista, por lo que conozco, importante. Vamos a hacer una exposición no excesivamente larga, porque lo que es interesante, yo sé que ellos nos van a decir cosas muy hermosas, muy útiles, pero vamos a intentar provocar el diálogo, que la gente pregunte, que la gente intervenga y que la gente haga sus planteamientos, creo que eso es lo importante. Si con este pequeño acto conseguimos que la palabra filosofía signifique no un modo de pensamiento simplemente, sino una actitud ante la vida, una actitud, creo que con eso sería un gran éxito. ¿Verdad? En convocatorias parecidas a algo que había hecho otros años, con motivo de este día o cualquier otro, por curiosidad. ¿Los hambrienses les interesan por este tipo de actos? Nosotros siempre lo hemos hecho en nuestro local, en este caso en Pablo Iglesias, en Idealia, y a lo mejor hemos tenido 20 personas, porque también es pequeñito, no hemos dado otro año la difusión que le hemos dado este año, hemos intentado que tenga un poco más de difusión, y siempre es gente previamente interesada en el tema, no es la persona que cae por allí porque no sabía lo que hacer en una tarde, siempre es una persona con un previo interés, con lo cual siempre se ha generado un debate muy interesante. Vamos a ver qué pasa a partir de este año, y bueno, lo importante es que es un día que la UNESCO ha declarado como Día Mundial, ya sabemos que existe el Día Mundial del Alzheimer y el Día Mundial de, no sé, Hay para muchas cosas, Día Mundiales, el calendario está lleno de Día Mundiales. Esto es importante, yo creo que la filosofía creo que puede ser muy importante, si le quitamos ese rasgo meramente intelectual que tiene y lo cargamos de sentido humano profundo. Haciendo referencia al título de la Mesa Redonda, Fernando, habláis de la filosofía para un mundo en crisis, no solamente, yo lo apuntaba, me he arriesgado, imagino que no solamente vais a hablar de la crisis económica, del mundo en crisis de diferentes aristas, diferentes aspectos. cuando estamos hablando del mundo en crisis estamos hablando del mundo en su conjunto y las percepciones que tiene la UNESCO, que fue el primer punto que en el 2005 después de un manifiesto de filósofos y de especialistas incluso de comisiones nacionales y de gobiernos viendo la necesidad de esto es que estamos cada vez en un mundo más pequeño y más global. Mis problemas ya no eran mis problemas de hace 50 años, mi problema es el problema de mi vecino y hay que dar soluciones globales. Pero las filosofías, las formas de pensar no son las mismas, luego tenemos que conocerlas. Es decir, el mayor engaño que podamos tener hoy en día es que con tantos medios de comunicación estemos ciegos al conocimiento. Tenemos los mayores medios posibles para conocer, pero no para perjuzgar. Es decir, de lo que se trata y es lo que hace la UNESCO, es decir, ya no se trata de que resolvamos un problema concreto, sino que un problema concreto, el problema que tenemos ahora de la crisis no ha sido un problema de España, no ha sido un problema de Europa. Incluso las percepciones que tienen los economistas cuando se les da hasta un premio Nobel por hacer una formulación exacta y precisa de lo que puede ser la economía y se le otorga un premio Nobel, resulta que una cuestión natural, un fenómeno natural desmonta todo ese pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el paradigma era erróneo. No se pueden hacer previsiones económicas a cinco años, puesto que las previsiones económicas a cinco años ya no son previsiones locales ni nacionales, son globales y tenemos que pensar globalmente y para pensar globalmente tenemos que estar juntos y estar juntos significa que las filosofías del mundo, todas, las orientales, las occidentales, tienen que estar contrastadas y tenemos que buscar los caminos que son comunes a todos nosotros porque juntos es como podemos resolver el problema.